Feliz año 2023 Hoy vamos a hacer el primer vídeo del año y se trata de una llave para el plato universal del torno La quiero hacer porque me resulta un poco pequeña e incómoda a la hora de apretar el plato del torno Y bueno, ya de paso os enseño el logo que lo hemos puesto aquí como decoración para que veáis como queda Está cortado a láser y yo lo he pintado a brocha Con muchas manos que he tenido que dar para el color amarillo para que quedara bien La llave que tengo que fabricar es para este platito pequeño que lo pongo aquí Cuando tengo que hacer pequeños trabajos de piezas muy pequeñas a la hora de girar la llave me molesta y me resulta muy incómodo cada vez que tengo que usar este plato Entonces voy a hacer una llave que sea un poquito más larga 5 centímetros más larga que esta y ya me resultará más cómodo de apretar y aflojar El cuerpo de la llave lo hago de este material que es acero F114 Veis la diferencia, ahora sí que ya me resultará más cómodo El travesaño del cuerpo de la llave es acero pero de este material que se emplea para la construcción para hacer columnas y es un acero pues que también se pueden hacer piezas con él que por cierto, iba con la bicicleta y lo vi y lo cogí porque desde que tengo el torno todo hierro que veo por ahí por los caminos pues me lo he hecho a la bicicleta y hace poco también me encontré un tornillo muy bueno este, este tornillo iba con la bicicleta y me lo encontré y encima es 8.8 pues ves con esto pues todo me sirve a mí todo lo que sea de hierro lo aprovecho voy a empezar por hacer un escote de 12 milímetros de longitud que será donde va el cuadrado y con un diámetro de 10 milímetros lo que no voy a hacer esto de aquí que esto es para un muelle que lleva para que no te olvides de dejarte la llave en el plato eso no lo hago este taladro que va aquí que también lo haremos con el fresador que queda mucho mejor centrado y por último le daré la vuelta al eje y haremos el cuadradillo este también con el fresador primero voy a hacer una raya hasta donde tengo que llegar con el escote parece que no corta mucho le voy a dar la vuelta a la cuchilla a ver si corta más porque estas cuchillas son muy blandas he cambiado la cuchilla por esta porque aquí en esta parte va un chaflán para que no quede a canto vivo en esta parte donde va el travesaño le hago también otro chaflán ahora voy a hacer el taladro del prisionero que es el que sujeta la varilla transversal que va aquí en este lado va aquí en el centro será de paso métrica 6 y el taladro va a ser de 5 milímetros ahora voy a roscar a métrica 6 voy a utilizar este macho y lo voy a roscar con esta herramienta que tengo aquí en la mano aquí por este lado le hice un punto para poderlo sujetar en el punto y que se quede más centrado le voy a poner el freno porque si no el plato se gira solo si está bloqueado ahora ya puedo roscar tranquilo esto es esencial que quede bien centrado el macho porque si queda un poco torcido puede hasta incluso romper y de esta forma lo guía el punto y así queda recto y bien mojo con aceite de corte para roscar así con este sistema es importante que la mano derecha esté todo el tiempo acompañando al macho que no se quede flojo como veis trabajo con las dos manos ahora saco este macho y tengo que pasar otro porque este es el más cónico de todos cuando compras un juego de machos vienen tres uno es muy cónico otro medio cónico solo un poco y el tercero ya es totalmente cilíndrico este es el segundo macho digamos que sería el intermedio para roscar con machos así tan pequeños aquí en el torno hay que ir con pies de plomo porque te se rompe un macho pero muy fácilmente ya no podría sacarlo ya la pieza la tienes que tirar antes de pasar el siguiente macho una soplada y ahora voy a pasar el tercer macho que es el cilíndrico y el que ya dejará la rosca terminada y ya para pasar este macho ya no necesito que me guíe la contrapunta porque ahora ya se guía solo por la rosca que han hecho los anteriores machos con cuidadito pues voy roscando hay que roscar un poquito hacia adelante y otro poquito hacia atrás y poquito a poco hasta que consigues que el macho termine ¿veis? ahora para atrás ahora otra vez para adelante este es el prisionero que sujetará el travesaño irá aquí es un poco largo lo tendré que cortar pero como no tengo otro tendrá que servir este ya rosca bien con que ya otro trabajo terminado y ahora tendremos que ir ya a utilizar el fresador he hecho una marca con tiza aquí y luego he rayado con el pie de rey para que se vea donde tengo que hacer el talado transversal pues ya tengo instalado el fresador en el torno ya sabéis que tenéis un vídeo con todos los planos y para los 10 miembros del canal los tenéis en pdf y también pues quiero daros las gracias a todos los miembros del canal por el apoyo recibido en realidad yo no pensaba yo que os iba a interesar tener los planos y bueno pues oye y daros las gracias por eso por la ayuda que a mí también me viene bien que tengo muchos gastos con el dichoso tornito porque este torno esto vamos es una hocha sin fondo lo primero que voy a hacer con el taladro que el portabrocas que lo tengo aquí puesto es taladro transversal que va aquí y para eso pues ya lo tengo marcado y para empezar he puesto una broca de hacer puntos para que no se fuera a ir hacia un lado o hacia otro el taladro para trabajar ahora con el taladro este lo tengo que dejar pues a la altura del punto y para dejarlo a la altura del punto pues aquí lo tengo marcado con la cinta métrica que me tiene que quedar al 10 y para eso tengo que bajar bajo así pero para más precisión tengo esta pieza que se me olvidó el otro día de enseñarla y esta pieza encaja aquí cuando queda asentada en la torreta y en el porta herramientas tal como ahora pues está ya también a la altura del punto cuando está a la altura del punto lo que sí que tenemos es que tener bloqueado es el mando de la torreta así bloqueado ya podemos proceder a taladrar el agujero la broca que le pongo ahora es de 8 milímetros se me quedó a taladrar a taladrar a taladrar a taladrar a taladrar Bueno, pues ya tengo instalado el portapinzas con la broca de 12 milímetros y procederemos a hacer el cuadradillo que tiene que encajar en el plato y será un cuadradillo de 8 por 8 milímetros Ahora para fresar ya no necesito que esté a la altura del punto y esto lo tengo que tener el mando desbloqueado totalmente para que quede libre para subir y bajar el fresador Ahora voy a cambiar de división, tengo que hacer 4 divisiones acordaros de que tengo vídeos que se ven perfectamente las divisiones como se hace el cambio, como las marco y ahora ya lo bloqueo cada división tiene que estar bloqueado para que no se nos mueva Les voy a quitar estas rebabicas porque esto prácticamente ya casi lo tengo Voy a probar a ver si entra porque prácticamente está ya a la medida Sí, a ver si entra por todos Va bien Y a ver el otro También va bien, perfecto Esto ya lo tengo terminado el cuadradillo y ahora hay unas pequeñas rebabas que hay por aquí y se las voy a quitar con un poquito de lija ¿Lo veis? Estas rebabitas que quedan por ahí Ahora le doy la vuelta a la pieza y también le falta una lijadita aquí a las rebabas estas que ha hecho el taladro ¿Ves? Lo probamos El cuadradillo como va, aquí va bien con la suficiente holgura para que entre bien sin engancharse en ningún sitio va bien en todos y va bien en todo La varilla transversal que va aquí en esta parte y aquí va el prisionero que como ya os he dicho antes es un poquito largo pero bueno, yo ya lo cortaré después ¿Ves? Apretamos ¿Ves? Ahora sí que puedo girar cómodamente el platito este Esta es la llave que tenía anterior ¿Veis? Que tenía el problema de que me chocaba ¿Me entiendes? Me chocaba y me va mal para girar y con esta pues la haré divinamente El trabajo de la llave ya lo tengo terminado ya veis como está ha quedado estupendamente Ahora ya solo quería comentaros que muchas veces en los comentarios me decís que aquí iría mucho mejor un motor y por ahí pero yo eso ya lo sé que va mejor un motor pero yo también os comento una cosa que trabajos de fresado son trabajos puntuales que tenemos que hacer en el torno no estamos todo el día fresando yo cuando trabajaba en el oficio de tornero chaveteros a lo mejor pasaba una semana y no hacía ningún chavetero y a la semana siguiente hacía 7 u 8 ¿Vale? Quiero decir que si tenemos mucho trabajo de fresadora hay que ir a una fresadora pero para trabajos puntuales de fresado con el taladro yo creo que es suficiente y no pasa nada corte de un taladro también me habéis comentado que los rodamientos que he puesto que tendrían que tener un rozamiento axial pues yo también os digo una cosa para mí es más que suficiente porque el esfuerzo radial que produce esta fresa es muy pequeño prácticamente casi nada y las brocas producen un poquito más de esfuerzo radial pero bueno pero tampoco es para tanto para poner una broca de 8 o 10 o 11 milímetros tampoco está tanto y estos trabajos los vamos a hacer a lo mejor al año 25 veces por lo tanto yo creo que estos rodamientos son más que suficiente de la llave os voy a dejar el plano por si acaso está interesado lo dejaré en el vídeo y los que seáis miembros del canal pues os lo podéis descargar también perfectamente bueno pues este ha sido el primer vídeo del año y ya solo me queda desea a los que hayáis pasado un buen fin de año y bueno y este año 2023 a ver si nos resulta un poquito más redondo que el pasado bueno pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!